La ley del actor es ante todo resaltar a todos aquellos hombres y mujeres que han construido memoria e identidad nacional desde la actuación. Se trata de que los actores en Colombia no sigan trabajando sin dignidad, sin el cumplimiento de sus derechos laborales, sin una jornada justa, sin pensión, sin salud, con muchas dificultades. Esta ley entonces va orientada fundamentalmente a derechos laborales del actor y de la actriz, pero también resaltar la profesionalización del mismo. No puede ser alguien que transmite y se pone en la piel del personaje alguien que no haya tenido disciplina, estudio, trabajo sistemático para esa actividad. La profesionalización del actor es estimular más los contenidos que la forma y busca adicionalmente diversificar su espacio laboral, vinculándolos al sistema educativo nacional cuando no estén en labores protagónicas o de reparto. Busca también que los cable operadores y los canales regionales adelanten mayor número de dramatizados en el país.